Música Embarazada de su primer hijo, la actriz Dulce María retomó las grabaciones de la segunda temporada de Falsa Identidad, en plena pandemia que azota al mundo. La actriz de Rebelde tuvo que pausar el rodaje de la producción de Telemundo hace cuatro meses por la alerta sanitaria a causa del virus, sin embargo ya volvió a los foros de grabación. De regreso a grabar, escribió la cantante en una foto que difundió a través de sus historias de Instagram, en la que se le puede ver en el set de grabación, con cubrebocas y una máscara que cubre todo su resto. En Twitter también compartió las imágenes, la noticia que Dulce compartió dividió opiniones entre sus fans, hubo quienes la aplaudieron de que volviera a grabar la telenovela, pero otros seguidores le aconsejaron que debe cuidarse y no salir de casa. La cantante de 34 años anunció los primeros días de junio de este 2020 que estaba embarazada, anunció que hace meses después de contraer matrimonio con el fotógrafo Paco Álvarez. Dulce María le sigue los pasos a sus compañeras de Rebelde, Anaí quien tiene dos hijos y Zoraida Gómez quien espera a su primer primogénito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!